Los autos de Fórmula 1 son impulsados por gasolina y electricidad. Ambos almacenan energía, pero ¿de dónde viene esta energía? ¿Y cómo hace funcionar el auto? Quiero decir de dónde viene realmente. Esta es la primera parte en tal vez dos partes de la historia del combustible de la Fórmula 1. Así que en una carrera el piloto pone el pie en el acelerador y la gasolina sale a chorros en un cilindro que se enciende por una chispa que hace que estallen llamas y conduce un pistón. Se hace girar un cigüeñal que impulsa un proceso mecánico que termina por hacer girar las ruedas muy rápido, pero retrocedamos unos pasos. Retrocedamos unos pocos cientos de millones de años. Yo era solo un niño y aunque los teléfonos móviles aún no se habían inventado. El sol seguía brillando. ¿Cómo brilla el sol? Te oigo preguntar. Dentro del sol hay una sopa de átomos de hidrógeno que zumban con una gran energía. Los átomos de hidrógeno chocan entre sí y comienzan una reacción en cadena que lleva a la formación de helio. Cuando se forma helio. En realidad hay un poco de masa sobrante y esto se expulsa como energía ilumínica. No voy a entrar en los detalles de la física aquí, pero puedo enfatizar lo lento que es este proceso. La fusión tarda años en ocurrir a cualquier átomo individual en el sol. Es solo que hay tantos átomos dentro del sol que sucede todo el tiempo en general. De todos modos, esta energía ilumínica se dispara a través del espacio y llega a la Tierra después de unos ocho minutos. Las plantas usan estalo solar para hacer su propio alimento. Ahora puede que hayas oído que la gasolina o el petróleo viene de los dinosaurios, pero voy a decepcionarte. En realidad viene de plantas y criaturas microbiológicas en el mar. Algas y plantón, por ejemplo. Estos pequeños organismos diminutos fotosintetizan. Es decir, toman la luz y la usan para hacer combustible. Usan la energía de la luz para hacer un poco de una reacción química combinando el carbono. Un agua para hacer azúcar con un poco de oxígeno sobrante. Ahora el azúcar es un carbohidrato porque tiene hidrógeno de carbono y oxígeno delicioso. De todos modos, estos azúcares se almacenan en las algas y el plantón. Y cuando esos organismos mueren se hunden y tal vez, si tienes suerte, si consigues la mezcla adecuada de arcilla y bajo las circunstancias adecuadas. Con el pasar del tiempo, los organismos muertos serán enterrados y estarán sujetos a la cantidad adecuada de calor y presión para descomponerse en aceites y gas. Ha pasado mucho tiempo. Los dinosaurios murieron hace mucho tiempo y los humanos están usando sombreros ahora. Es un mundo nuevo. Ahora este petróleo crudo es una mezcla de muchos tipos diferentes de aceites o hidrocarburos. Vea cómo los carbohidratos se convirtieron en hidrocarburos en este proceso. Todo tiene sentido. Lo que hacemos es destrozar todo esto en una elegante tetera para separar nuestros diferentes tipos de aceite. Y tomamos la parte de la gasolina y la metemos en un auto de Fórmula 1. La gasolina, en este caso, se aferra químicamente a toda la energía que originalmente salió de la reacción de fusión en el sol. Esa es la energía solar que se utilizó para construir los carbohidratos que se convirtieron en hidrocarburos y luego lo que hacemos en el motor es tomar esos hidrocarburos. Tenemos un poco de oxígeno del aire. Añadimos algo de calor. Y como una violenta reacción química ocurre con el dióxido de carbono del agua y el monóxido de carbono que se forman de los átomos constituyentes y una explosión de energía de la materia que queda. Es esta energía la que calienta el aire en el cilindro que se expande y empuja el pistón que hace girar el motor que impulsa la rueda. Todo desde pequeñas partes de hidrógeno zumbando alrededor del sol. Pero los autos de Fórmula 1 son híbridos y tienen baterías que almacenan energía químicamente y la llevan eléctricamente al tren motriz. Esta energía proviene de la energía cinética del propio auto. Así que esta batería funciona con gasolina, que viene del pláncton que una vez miró al sol, sabiendo que el aceite no puede durar para siempre, ya que la quemamos más rápido de lo que se produce. Llegará un momento en que la Fórmula 1 no pueda usar la gasolina como su principal fuente de combustible. Lo que podría usar no es para este vídeo, sino para entender el cambio que necesitamos tenemos que volver al sol. No me refiero literalmente, no sugiero que viajen al sol. No lo pasarás bien como te habrás dado cuenta. Como ya habrán notado con sus bronceados desparejos, no todos los rayos del sol caen sobre las algas y el pláncton. Muchos de ellos caen sobre los árboles y otras plantas y juntos esta vida vegetal hace carbohidratos y los almacena. Muere. Queda aplastado bajo capas y estratos de la tierra durante millones de años y este proceso puede crear gases y carbones de petróleo que utilizamos en generadores o centrales eléctricas para alimentar las redes eléctricas, el mismo proceso se aplica. En el motor de combustión quema los hidrocarburos, haces calor y lo usas para hacer que las cosas giren rápido, bastante clásico. La luz del sol también llega a la tierra en otras formas. Puede calentar la tierra para crear vientos y clima que pueden hacer girar las turbinas de viento. Puede ser capturado directamente en paneles solares. Incluso podemos usar el material de desecho de una estrella antigua, metales pesados como el uranio de la matriz del sol, para hacer un poco de fisión nuclear. Todo esto puede alimentar las redes eléctricas y la generación masiva que podemos utilizar para bombear energía en el almacenamiento, como las baterías y utilizar esas baterías para alimentar los autos. O podemos utilizarlo para producir células de hidrógeno combustible, que son básicamente otro tipo de batería. Así que si pones energía en las baterías, obviamente casi toda proviene de la red, que tiene esas enormes centrales eléctricas de gas y carbón conectadas a ellas. Y piensas, esto no resuelve nada, porque seguimos quemando hidrocarburos en otro lugar. Pero si haces que todos los autos, con batería o célula, o cualquier tipo de almacenamiento de energía, ya tienes la infraestructura allí para cambiar las formas de aceite como quieras. Más energía solar, más de viento, mejor mega almacenamiento, pégalo en la red y entonces lo tendremos cubierto. A los autos no les importará cómo se genera la energía, no requieren el almacenamiento de energía en este extremo. Así que es posible entrar en la era de los autos, en la que no quemen combustible por sí mismos, como será, ya es tema para otro video. No digo que sea más fácil, nada es fácil y la desventaja, por supuesto, es que sus autos pueden hacer más ruido artificial, que un ruido de motor grumiendo, y eso es otra cosa. No digo que sea más fácil, nada es fácil. No digo que sea más fácil, nada es fácil.